Es que vamos a amar, no siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán, ilucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos, tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no, ¿y qué? Si vivimos felices, tú y yo. Amor, tú piensas que exagero, no es verdad, con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión, con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad. Y si es que van a hablar, adelante, que hable. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos, tú y yo. Y qué, si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no, ¿y qué? Si vivimos felices, tú y yo. Y qué, si nos llaman de todo, ¿y qué? Y qué, si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos, tú y yo. Y qué, si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no, ¿y qué? Si vivimos felices, tú y yo. Y qué, si nos llaman de todo, ¿y qué?